Ya lo sé, este año ya no me receto lo que tengo que hacer No me va a venir nada de sorpresa ¿Eso es para mí? No Lo tuyo... Bueno, esto lo he hecho bien X cuadrado menos X Y Más Y X Menos Y cuadrado Pero ya está Está bien, ¿no? Te queda X cuadrado menos Y cuadrado igual a 7 ¿Vale? Yo he despejado la Y Yo he despejado la X Y la sustituido aquí ¿Qué? Por ahora va bien Ah, hostia, ya está 9 por 7 y has puesto 56 Y es 63 Ya está Pero, ¿qué es que te amarga por nada? Es que está batata